Atentos a este momento íntimo que en silencio se vive aquí, fijaos cómo se eleva la cruz del Santísimo Cristo de la agonía después de salir del oratorio. Este es un momento en el que el silencio se impone aquí, en Málaga, para ver cómo se va elevando el crucificado, porque la altura de la puerta del oratorio es imposible realizar esa salida y hemos asistido justo ahora en directo a este momento íntimo de recogimiento de silencio en el que vemos cómo se eleva el crucificado después de salir a la calle. Es la única hermandad que ahora mismo recorre las calles de Málaga, la que se ha puesto. Recordamos que Nueva Esperanza regresó después de haber iniciado su recorrido y que hay otras dos más, el Rocío y el Rescate, que han anunciado que no van a hacer su salida procesional si lo harán de momento la sentencia y la humillación y estrella. Toques de campana que elevan el trono del Santísimo Cristo de la agonía que empieza a buscar el recorrido más corto hasta la catedral.